Con Enrique Muñoz, quien nos va a preparar, nos preparó un interesante reportaje sobre los productos de maíz que podemos encontrar en Tlahuac ¿Cómo están amigos de Matutino Expreso? Nos encontramos en Tlahuac y resulta que vimos de repente por aquí la feria del maíz Estamos con Claudia que nos va a platicar acerca de esta bonita feria ¿Cuántos años lleva esta feria Claudia? Pues lleva realizándose 20 años esta feria gastronómica del elote y del maíz Esta feria se realiza con el maíz de aquí que se cultiva solamente por temporadas Este maíz tiene una característica única ¿El grano es más chiquito? Bueno, es chiquito y es muy dulce, por eso mismo se cultiva con agua de temporal Y las propiedades de la tierra es lo que le da la autenticidad a este maíz Vemos que hay cientos de locales Somos 120 expositores, dentro de ellos están los artesanos Y tenemos la gastronomía que lo principal que se vende son elotes hervidos, esquites Preparados de una manera única que se da en esta región Hay también unos chiles muy ricos que los rellenan con grano de maíz y los gratinan Se hacen al horno Podemos encontrar un chile único que se da en esta región que le llaman chile solote Son unos chiles largos, verdes, que solo se da, la semilla solo se da aquí Cuando se seca este chile, se le llama chile solote Me decías que también hay otro tipo de eventos culturales dentro de la misma feria Sí, claro, tenemos eventos culturales y bailes populares ¿Desde cuándo se preparan para la feria? Los preparativos de la feria comienzan a partir de febrero, marzo Oye, ¿y de qué hora a qué hora está este asunto? Está de las 10 de la mañana, se cierra a las 12 de la noche Claudia, pues no sé si quieras invitar a los amigos para que estén pendientes el próximo año Y pues vengan a ver todo lo que hay aquí en este lugar de Tláhuac Ah, claro, y pues les hago la cordial invitación para que asistan a esta feria gastronómica Que se realiza año con año en el pueblo de San Juan Ixayopan, Delegación Tláhuac Hay que venir con hambre, ¿verdad? Claro que sí, porque hay muchas cosas deliciosas que pueden poner También hay postres, ya vimos que hay unos panquecitos de elote bastante buenos Tláhuacitos, gelatina, hay muchos derivados del elote Y todo se realiza con el elote de aquí, no entra el elote de otro lado ¿Aquí se da, es de los lugares donde se da mejor el maíz en todo el país? Pues yo considero... ¿Qué nos la neta? La verdad es que sí, pues es que es un lugar, todavía hay muchos campesinos que cultivan las tierras Entonces se dedican a ello para dar buenos frutos y pues apoyarnos, ¿no? Vendiéndonos su producto ¿Qué diferencia tiene el otro maíz, el grande, el cacahuacincle? No, el grano es muy grande, el de aquí son dientes pequeños y es muy dulce, muy dulce Entonces el sabor y el tamaño El sabor y el tamaño ¿Algo más, Claudita? Pues nada más Pues espero que asistan a la feria el próximo año y todos los años Muchas gracias Regresamos ahí al Matutino Express ¡Qué maravilla, Enrique! ¡El paraíso, el paraíso del maíz! Sí, el próximo año les voy a observar un poco antes para que asistan a este tipo de lugares Que la verdad valen la pena Ya terminó ¡Qué oportuno eres, eh! O sea, ya terminó, ya se fueron, ya no hay elotes, ya no hay maíz Pues este fin de semana Pero es que es un maíz diferente ese Exacto Decía la... Esto es en Ixtayopan, allá en Tlahuac Y es un maíz que es un poco más chiquito y más dulce como el normal No te estés durmiendo, güey Me estoy durmiendo por lo tonto que eres Tamales, elote En vez de haber traído durante la feria un buen... Un costalote de elote Ahora, el elote en México, ¿ves la variedad de usos que le damos? Hay, este, ahora sí, tamales, helado, pan, pozole Pues el elote como es el que vimos ahí, postres, pinole, galletas Y todo en torno a lo mismo, al mismo producto En el esquite te ponen los puros gallitos En los vacitos, con limón El esquite es considerado bocato di cardinale ¿Y es carbohidrato? ¿El elote? No, es cacahuate Es un gran alimento, el maíz es un gran alimento Es el cacahuacin, te dices tú, pero este es de otro Oye, y además del maíz, vámonos al, bueno, al hongo del maíz También, también el cuitlacoche Cuitlacoche, que eso es una cosa espeluznantemente rica Yo creo que sí valdría la pena apoyar todo este tipo de ferias Porque es un gran esfuerzo el que hacen los organizadores Para que las autoridades les permitan llevar a cabo esto ¿Hay juegos para niños? ¿El elote volador? Sí, hay eventos culturales, musicales El juego de las sillas voladoras El carrusel del elote El elote, en vez de ser vas a ir trepado en un gallo Vas a ir trepado en un elote El elote vacilador Está bien Bueno, debería haber juegos Oigan Bueno, vayan, ¿eh? Para otro año ¿Qué pasó, Adri? Sí